¡Buenas a todos! Me llaman Banken y aquí os traigo un tutorial del juego de las Triple Triad. Espero que os guste, que aprendáis mucho y que os suscribáis. Cuando retáis a un amigo podéis elegir dos reglas. Rulete es el modo de juego donde os puede tocar cualquier tipo de regla. Hay dos modos de visualización de las cartas del rival, All Open que es el más básico donde las 5 cartas de vuestro rival y las vuestras son visibles y Three Open donde solo se ven 3. Same es una regla simple, básicamente si los valores de vuestra carta coinciden dos o más lados ganáis esas cartas. ¡Gracias! 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 En el modo Saddened tenéis que evitar el empate. Si hay un empate se vuelve a jugar, así hasta que haya un vencedor. Al principio, a no ser que lo pongáis de otro modo, solo podréis ver vuestra mano y en caso de empate ambos veréis las dos manos y las cartas que sean de vuestro color al final de la partida serán las cartas que tendréis que jugar en la siguiente ronda. ¡Gracias! ¡Gracias! Plus se basa en sumar, es decir, si la suma de los valores de vuestra carta más los valores de las cartas adyacentes coinciden, ganáis dichas cartas. Solo es aplicable si afecta a dos o más lados. ¡Gracias! 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 En random no podréis elegir las cartas para jugar y se cogerán 5 cartas aleatorias de vuestro mazo. En order estáis obligados a jugar las cartas en el orden en el que están colocadas en vuestra mano. Caos es como order, solo que el orden en el que se obligan a jugar las cartas es aleatorio. Revés es un modo de juego donde se inviertan los valores de las cartas haciendo que el 1 sea el valor más alto y el A el más bajo. En Falsen Age lo único que cambia es el valor A, que es el más alto, puede ser superado por el 1. Sin embargo, el orden sigue igual. 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, 3 es menor que 4, 4 es menor que 5, 5 es menor que 6, 6 es menor que 7, 7 es menor que 8, 8 es menor que 9, 9 es menor que A y A es menor que 1. Ascensión de Ascensión de Ascensión es una regla que afecta a aquellas cartas que tengan un elemento o tipo Bisman, Prima, Galian, Theon. Básicamente cuando se pone una carta en juego los valores de esa carta aumentan en el caso de Ascensión o disminuyen en el caso de Ascensión en relación al número de cartas del mismo tipo que hay en juego. Dependiendo del número que esté en el centro de la carta, más 1, más 2, más 3, etcétera, o menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, se sumará o restará a los 4 números de la carta. Por ejemplo, si los números que tenemos en una carta son 4, 5, 6 y 7 y pone que se los suma 3, la carta quedaría con los números 7, 8, 9 y A. Swap es una regla que provoca que al comienzo de la partida vosotros y el contrincante cambiéis una carta aleatoria que tengan las mismas estrellas. Es decir, vosotros les dais una carta a vuestro rival y vuestro rival a vosotros. Se devolverán dichas cartas a sus propietarios al final de la partida. Los combos se pueden aplicar junto a Plus o Same. Esta regla es simple, si se aplica un Plus o Same, las cartas adyacentes a la carta que hayáis ganado también se convertirán en vuestro color siempre y cuando los valores sean mayor que las cartas adyacentes. Aquí tenéis una imagen como ejemplo en el caso de Plus. ¡ SUSCRÍBETE! Guau. Largo por la Bilda. Siga la carta. Venga, dadle anlausos a esos que susitos que 필요os y mirad más vídeos y compartidlo ya... ¡Suscríbete al canal!